Otra de las razones por las que es tan importante separar, reutilizar y reciclar los desechos es que estos no lleguen a alcantarillados, plantas de tratamiento u otros cuerpos de agua. Si la basura llega a los alcantarillados, estos pueden taparse y desbordarse en época lluviosa. En las plantas de tratamiento constituyen un problema serio en el proceso de limpieza del agua que encarece los sistemas y disminuye su eficiencia. Por ejemplo, el aceite de cocina es muy poco biodegradable y forma una película sobre la superficie de los ríos la cual afecta la capacidad de intercambio de oxígeno. Un litro de aceite puede contaminar hasta mil litros de agua. Sin embargo, el aceite vegetal usado puede ser reutilizado para producir jabones, fertilizantes o biocombustibles. Las aguas residuales que producimos en nuestras viviendas, independientemente de si van a un tanque escéptico o a un alcantarillado sanitario, deben tener ciertas características y deberíamos tener ciertos cuidados antes de verterlas. Por ejemplo, es comúnmente conocido que al tanque escéptico o alcantarillado sanitario llega únicamente agua del servicio sanitario, las aguas comúnmente llamadas aguas negras, pero no debería ser así. Ahí debería ir el 100% de las aguas residuales de la vivienda. Me refiero a que la cocina también debería llegar ahí, la ducha, los lavamanos, la pila, todas esas aguas, el 100% debería ir al tanque escéptico o al alcantarillado sanitario. ¿Por qué? Porque si no se conectan esas aguas, que son las grises o jabonosas, al alcantarillado sanitario o al tanque escéptico, entonces por lo general la gente lo conecta al alcantarillado pluvial, ya sea que escurra por el cordón de caño o que se conecte directamente a un tragante del alcantarillado pluvial. Esto finalmente llega al río sin ningún tratamiento. Obviamente las aguas de lluvia y las aguas residuales son totalmente diferentes. Las aguas de lluvia son las que usted recoge a través de los techos, a través de un bajante y obviamente va a la cuneta del caño, y de ahí a un tragante y de ahí a un sistema de alcantarillado pluvial que obviamente se descarga un río. Las condiciones de calidad de un agua de lluvia y un agua residual son totalmente diferentes. Mucho del problema que tenemos en los sistemas de alcantarillado, y no solo aquí sino a nivel mundial, es la inconsciencia que tienen las personas de hacer conexiones ilícitas entre un sistema y el otro. Son sistemas totalmente divididos en Costa Rica. El sistema de alcantarillado sanitario solo conduce a aguas residuales y el sistema de alcantarillado pluvial solo conduce a aguas de lluvia. Aquí se hace una mezcla por alguna incompetencia, especialmente de las personas que tal vez extienden su casa y no saben qué hacer con las aguas pluviales de un cuarto que hicieron al fondo, y lo que hacen es tirarlo a un sistema de alcantarillado sanitario que nos impacta obviamente por la cantidad de volumen que tiene y lo que nos hace es que en el sistema de alcantarillado sanitario que funciona a gravedad, al no tener capacidad, te funciona a presión y se desbordan todas las aguas residuales, obviamente impactando la salud pública de la población porque las tuberías generalmente van por las calles. Y también es al revés cuando la gente conecta las aguas negras o las aguas residuales hacia el sistema de alcantarillado pluvial en donde estamos descargando aguas residuales totalmente crudas a los ríos. El alcantarillado sanitario de San José, que tiene algunas décadas de construido y que todavía no tiene la parte importante del tratamiento, esa situación está siendo corregida por el AIA con el proyecto de mejoramiento ambiental del área metropolitana de San José, donde se pretende rehabilitar parte de esta red de alcantarillado sanitario, construir una ampliación de esta red para tener más cobertura a usuarios y construir una planta de tratamiento de aguas residuales en una primera etapa hasta un nivel de tratamiento primario. El proyecto nace para mejorar esas condiciones, tratar de encauzar todas las aguas residuales que actualmente recogemos en el área metropolitana de San José, extender esa cobertura, como le comenté, a 1.070.000 personas y conducir las aguas residuales hacia una planta de tratamiento de aguas residuales. El proyecto tiene un costo total de 270 millones de dólares, de los cuales JICA, la Agencia de Cooperación Internacional de Japón, presta 150 millones y el AIA pone de su bolsillo, del bolsillo de todos nosotros, 120 millones de dólares para la totalidad del proyecto. El proyecto, además de la planta de tratamiento que va a construir, que es de tecnología de punta, de primer mundo, va a construir aproximadamente 360 kilómetros de tuberías, una longitud gigantesca, donde se van a intervenir prácticamente todos los barrios que se componen de 12 cantones principales en el centro de San José y se van a mejorar las condiciones de recolección y tener casi 500.000 personas más con el servicio de alcantarillado de lo que actualmente tenemos. Para que uno diga el sistema es muy eficiente, cuando uno trata aguas pasamos por un sistema preliminar, el preliminar son las rejas, ahí estamos eliminando un 30% de contaminantes, menos a veces, pasamos por una sedimentación primaria o flotación, a veces viene combinado, pero estamos hablando de que hasta ahí llegamos un 40% de remoción de contaminantes. Después ocupamos el tratamiento secundario para llegarle más o menos a un 90% de remoción de contaminantes y si queremos remover nutrientes, que es lo que se hace en la mayoría de países en el mundo, necesitamos un tratamiento terciario. Aquí en el país solo estamos poniendo tratamiento primario, entonces no vamos a llegar ni siquiera a un 50% de remoción de contaminantes. Hemos tratado de trabajar dentro del programa de mejoramiento ambiental, sensibilizando a la población, es un trabajo hormiga, es un trabajo muy difícil, desde 2007 se han identificado los grupos de presión que existen en todas las comunidades, hemos dado talleres, tenemos obras de teatro, tenemos obras de títeres, tenemos información, tenemos una página www.mejoramientoambiental.com donde es una página educativa para los niños, donde hay juegos interactivos, tratando de sensibilizar a la población en el uso adecuado del sistema alcantarillado sanitario, en una obra que usted tiene que pagar, que el Estado costarricense pide la plata prestada, pero usted tiene que pagarla, tratando de que cuiden su obra, que es la que van a pagar al final. Yo creo que como país tenemos muchos retos, uno, necesitamos un trabajo más coordinado entre instituciones, instituciones de investigación, instituciones proveedoras de servicio, instituciones que regulan, sin que se desgasten en esfuerzos institucionales o recursos de una sola institución, sino que esos gastos se pueden compartir y alcanzar las metas en un periodo de tiempo más corto. Dentro de los retos más importantes es que con los niveles de crecimiento actual, la demanda se duplica más o menos cada 20 años, entonces necesitaríamos crear lo que hemos creado en 50 años, necesitamos ahora crearlo en 20, y es un reto muy importante y muy interesante que tiene la institución. Y en tratamiento de aguas necesitamos dar un salto grande, si nosotros queremos vendernos como país verde, necesitamos mejorar la calidad de las aguas que tratamos, necesitamos hacer vertidos en función de la capacidad autodepuradora del río, yo no puedo hacer un vertido donde aguas abajo hay una toma de agua potable, ese tipo de cosas no se pueden permitir en este país, necesitamos que no solo haya una planta para tratar el agua del área metropolitana y las demás provincias, y que no se vale tratar el agua de los ríos ahí, necesitamos que los nietos nuestros o los hijos nuestros vayan a cualquier río y se sumerjan sin problema, porque en otros países los chiquillos sí tienen derecho a eso y nosotros aquí no, no nos hemos casado todavía con esa idea, pero ahí vamos trabajando. Gracias. 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 Gracias.